La inseguridad continúa en las calles de San Juan de Miraflores. Esta tarde, un joven ciclista fue interceptada por delincuentes a bordo de este auto negro que ven en pantalla, quienes intentaron llevarse su celular. La joven manejaba su bicicleta tranquilamente mientras hablaba en altavoz por su equipo móvil, cuando de pronto este auto, con una fachada de taxi, ven ahí el letrero de taxi, pues le cierra el paso. Toda esta mujer, al darse cuenta de este intento de robo, se bajó inmediatamente de la bici y empezó a correr. Uno de los malhechores la siguió unos metros, pero desistió finalmente al notar la presencia de una mototaxi, que vemos ahí también en pantalla. Los delincuentes en el falso taxi escaparon del lugar con las manos vacías. La joven regresó a la escena y se fue con su bicicleta y su celular ya guardado.